Y recuerden que si ustedes quieren pueden jugar este juego, este es un demo que está en la Nintendo Switch gratuitamente, ustedes nada más lo bajan. Hola amigos como están, yo soy Emili CR, gente, el demo de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ring está ya en la Nintendo eShop, y eso es lo que vamos a ver en este video, vamos a jugar un poco de la historia de Monster Hunter Stories 2 en Nintendo Switch, empezamos con el video. Hola amigos como están, yo soy Emili CR, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, así que me sigas en redes sociales que están en la descripción, gente, para hoy. Gente, antes de empezar este video tengo que recordarles que estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en Discord, todo lo que se ocupa de mi está abajo en la descripción, así que sin más empecemos con el video. Ok, 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 estamos en la versión demo de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ring en Nintendo Switch y vamos a hacer un poco de gameplay, vamos a probar este juego, así que sin más dilatación, comencemos. Ok, después de pasar unos minutos revisando qué pasó con el personaje, este de mi personaje, lo hice calvo porque la gente calva es cool. Voy a quitar la parte como la introducción, verdad, para evitar spoilers por si acaso hay, y también porque queremos ver gameplay, no queremos ver pues la cinemática, ¿no? Aunque se ven bonitas, se ven muy bonitas, déjame un segundito para que esta gente se pueda presentar un poquito. Siento que tiene como un aire como Breath of the Wild, la verdad, el Zelda Breath of the Wild, no sé por qué me parece eso, hermoso. Next. Ok, aquí tenemos lo que parece ser la idea, la aldea principal, una aldea que se ve bastante viva, no sé por qué ahora me recuerda a Xenoblade Chronicles 2 en este momento, pero bueno. Creo que me recuerda más Xenoblade Chronicles 2 que el juego de Zelda, ahora sí. ¿Por qué? Tienen un pleito ahí. ¿Qué significa que sea peligroso? Next. Tengo que ir ahí, hay un grandísimo punto naranja que me dice que van todo aquí, yo creo que no me puedo perder. Aquí estoy yo, vestido de Monster Hunter, con una espada que se asemeja demasiado a la de Cloud. Tiene doble filo la de Cloud, no tiene doble filo, así que no es igual a la de Cloud. Vámonos, el frame rate lo siento bien, por cierto. Vamos a ir aquí, a poner con gente entonces. No quieres quedarme, ayer el mar se volvió de color rojizo, sé perfectamente lo que vi. Bueno, me enfrené, yo te creo, compa. ¿Y se me va a hablar? Vaya, pues a mí me parece que tiene un color de lo más normal. ¿No habrá sido tu imaginación? Más, voy a ver el mar en este momento, voy a comprobar y compruebo que el mar es celeste. El que miente es el del lado izquierdo. Voy a decirle, jale, jetón. Listo. Ok, tengo que ir ahí. ¿Puedo brincar aquí? No, tengo que irme por medio de las... Ok, muy bien, vamos por aquí, ya estamos llegando. Uy, aquí está la muchacha que me está diciendo que qué. Hola. Hola, Kaina. ¿Todo bien? A ver, ¿qué me dice Kaina? Ya iba siendo la hora. Está bastante bonito los personajes, están bastante, bastante detallados, me gustan. Eso sí les voy a decir. Menos menos, quiero, quiero hacer gameplay. La historia la vemos después. Igual no quiero hacer spoilers porque... Porque el juego no ha salido todavía. Y recuerden que si ustedes quieren, pueden jugar este juego. Este es un demo que está en la Nintendo Switch gratuitamente. Ustedes nada más lo bajan. Se llama Monster Hunter Stories 2 Wings of Ring. Ok, ok. Cuando quieras ir a cazar huevos, ven a vernos, Rangmar. Y a mí, afuera del río. Vámonos de una vez, madre. Ok, consigue un huevo. Vamos a ir por un huevo. Creo que el huevo está aquí a este lado. Aquí, ¿no? Como por allá, mi amigo. Ok, ahí está. Ahí está el mapa con su gigante posición. De dónde tengo que ir. Que ya me pierdo, ¿verdad? Apagamos. Tengo que conseguir un huevo. Pasa lo que pasa, tengo que conseguir un huevo. ¡Atención! Se abrió el mundo. ¡Wow! ¡Qué épico, man! ¡Qué épico! Ok. ¿Qué clase de Jurassic Park es este, man? Bienvenido. En el Jurassic Park. Resulta que hay una guarida de monstruos en el bosque de Kanuma Sur. Vámonos ya. Vámonos, mi amigo. ¿Puedo montarme en ese hecho raro? Ahí está. Ok. Nada más es ir directo, mi amigo. Que no me pierdo. Vámonos. Sí, sí, exacto. Vamos en mi burrito sabanero. Muy burrito sabanero. ¿Qué es esto, man? Tengo zetas. ¡Sí! Voy camino hacia Belén en mi burrito sabanero. Voy camino hacia la cueva. Esos monstruos de la entrada de la guardia podríamos pelearnos con uno para ir calentando. Cuando llegue, mi amigo, estoy preparado para la guerra. Pero antes. ¿Te hizo manzanas? Vaya pintura. Excelente. Bueno, vámonos más aquí a punta de golpes. Tengo espada. Ok. Estoy preparado para la guerra. Listo. Hay que entrar a la pelea. Hay que entrar a la pelea como un RPG. Listo, listo. Uno va aprendiendo aquí un montón de cosas. Es un aptonaut. Es el compañero ideal para ayudarte a entrenar cuando se hace tu... Ok. Perfecto. Entonces se convirtió como un tipo RPG. Es que yo no he jugado nunca al uno. Así que discúlpeme mi completa ignorancia del juego. Ok. Sí. Eso es completamente... Esto es un RPG. Ataque potente. Agil o técnico. 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 Pues yo soy más muy técnico, my friend. Entonces es potente, my friend. Luchar. Y potente. Y sí. Hágale. A cara a cara. ¿Cómo que empate? Tanto tu oponente como vos ataqués directamente el uno al otro o se enfrentás en una cara a cara. Ten en mente que los ataques potentes vencen a los técnicos. Los técnicos a los ágiles y los ágiles. Wow. Todo el trío de habilidades, my friend. Qué pro. Ok. Sí, 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 sí. Sí, genial. Me parece épico. Tu rival también ha descantado por un ataque potente. Habéis empatado. Muy bien, my. Dí. Vale, la línea de batalla te indica que quieren atacar al monstruo a continuación. Ok, sí. Va a seguir a mí todavía. Entonces yo quiero que mejor siga con un ataque técnico, ¿no? Porque el técnico le gana al potente. Hágale. Ahí va el bicho. ¿Cómo que derrota? Era ágil entonces. Ok, 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 ok. Vámonos, me voy a atacar a mí. Entonces probemos con un ataque ágil. A ver, ahí viene el bicho. Cara a cara. Sí, claro. Entonces ágil le gana a potente. Te vencí, mi compa. Soy un pro gamer punto com. Y este ma le manda así un Rastafari. Emplear es un tipo de ataque que ahora es survival. Ok, perfecto. Ok, genial. Ataques dobles. Ok, voy con un ataque doble. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es ese ataque doble? Bueno, bueno. Ok. Está bien, my friend. Igual, está que haga aquí entonces. Hágale. Ataque doble. Rastafari. Uy, ma. Este ma es F por el bichito ese, ma. Remate a Do. Y le dimos por la madre Teresa a nuestro primer monster del game. Sí. Soy ma muy pro, ma. Tipo, el combate ha sido un verdadero éxito. Seguro que consigues a Raider. Claro que voy a ser un Raider, ma. Obvio ser un Raider. Yo no sé para ser Raider, my friend. Bien. Ya ganamos unos Xp. Ok, entonces este juego es un RPG. Es un RPG clásico con aventura incluida. Me parece una excelente combinación. Yo quiero que voy a tratar de continuar con la historia un poquito más. Por ahora me está gustando esto bastante. Recuerdo que ustedes lo pueden probar, ¿verdad? Que no es algo que yo tenga exclusivo ni nada. Está en la eShop y nada más, pues eso, ¿no? Bajarlo de la eShop Monster Hunter Stories 2. ¿Qué es adentro? ¡Ay! Usted me quiere atacar, ma. Vámonos. Son momentos y nos damos unos buenos mecos, ma. Son momentos. O sea, que le tengo miedo. Usted. Reptil. Reptil. Uy, son dos. Santo padre. Ahora sí me dio miedo, ma. Ok. Ahora vamos a vernos con unos Velociprey. Son muy ágiles y mucho más ágiles. Ok, ágiles. Me apartaré de nuevo en este combate. Esa oportunidad de mostrarme lo que... Entonces, si es ágil, hay que darle con técnico, ma. Ágil con técnico. Sí, sobre ese, ma. Viene, 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 viene. ¡Bum! Muy bien, ma. Sí me gusta, ma. Y tome por pinto, huele por yogur. Muy bien. Y me pegué, ma. Me pegué. Oh, ma. De hecho, estoy mal de vida. Vamos a curarme. Vamos a curar. ¿Una poción? Yo creo que me voy a una poción, ¿no? Y nada más a lo que tenemos. Vamos. Oh, una hierba. Vamos a una hierbita ahí, ma. Pues a mí, ¿no? Obvio. Yeah, baby. Uy, es que tengo muy poca vida. What the fuck? Mi vida, ma. Cara, cara. Empate. Bien, 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 bien. My friend, sigamos con el técnico. Va a ser un super ataque ahí. ¡Kabum! Death. Murió. Sigo confirmando que soy un pro gamer. Bien, ma. Bien, ma. Sí, subí de nivel, ma. No, sí, subí de nivel. También Rangmar subí de nivel. Rango, ma. Estoy en exitación. Y aquí tengo un montón de cosas que he ganado. Que es como cuando a usted le van a un monstruo que lo tiene que abrir para sacarle cosas. Pues aquí es rapidito. Sin la parte del destase. Vámonos. Ahí está el bicho loco. Está bien feo, por cierto. No, pues está guapo el diseño. Feo el bicho, pues está guapo el diseño. ¿Qué está haciendo, madre? ¿Será que un baile de aparamiento? ¿Qué? ¿Por qué los huevos brincan? ¿Qué? What the fuck? Santo padre. What? Ey, va a ser un huevo. Está muy vivo. Woo, lo agarró. Y se lo va a comer, ma. No quiero. Está hablando ese huevo, ma. What? Ah, ¿por qué ese huevo está bailando? Ah, es un gato. Es el gato, ma. ¿Son los gatos de Monster Hunter? Sí. Qué bien. Bueno, vámonos. Ar, 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 ar. Ar, ar. No te preocupes, yo te guío. Ok, está bien. Gracias por participar. Es peligroso, no te acerques. Ok. Entonces, voy a hacer, yo digo que este man es bien potente, así que hagamos un ágil, ¿no? Ágil. Ok. Y ataque técnico. Y me ganó, ok. El alma perdió por ser, ok. Entonces el man es ágil. Por, por tal cosas entre las garras, vamos. Veo que se ha estudiado bien a los monstruos. Ok. Entonces, ¿por qué no se porta este ataque, no? Ok, voy con ágil. Voy con potente, voy con potente. A ver, ¿a qué pasa? Ágil. Potente. No lo pego tan duro, en realidad. Uf, le pego durísimo. Bien, 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 bien. Ok, ahora me va a atacar a mí. El Karakar es conmigo y ha hecho dos ataques, creo que ágiles. Así que vamos con un técnico. Creo que hizo ágiles, creo. La verdad es que no lo veo muy bien. Creo que es técnico. Bien. Voy, espero que sí. Ok, los dos corriamos. Tago centrado. Todo el palpinto. Se mandó sádica ahí. F. Uf. Bien. Creo que sí. Ágil. Ágil, ¿no? Ágil, 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 ágil. Ágil. Ágale. Guardarrocas. ¿Qué? ¿Crees que vas a emplear esa roca para bloquear los ataques? Pues tendremos que encargarnos de esa roca antes que nada. Una roca, man. Hay que emplear contra una roca, man. ¡Pum! No va a servir de mucho. Sí, man. Es hora de cambiar por un arma contendente. Toma, coja este martillo. ¡Mira, un martillo! Sí, sí. Uh. No, pero eso sí. Vio de menos, digamos. Que voy con un martillazo ahí. Tengo que cambiar de arma primero. Que, listo, listo, listo. ¿Habilidades? Cambiar de arma. Uso mi suberante martillo de hierro. Y es hora de que este maje sepa lo que es bueno con mi martillo. Y potente, maje. Potente. Y un martillo más potencia. Igual, vámonos a darle por la madre a este maje. ¡Ah, huevo! Viene, viene. Se paró a pararme contra él. ¡Tome! Claro, maje. Ok, 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 ok. Igual, igual, igual. Misma técnica, misma técnica. Pero voy a atacar con una parte del cuerpo con armas distintas para... ¡Oh, qué bueno, maje! También tiene para atacar parte del cuerpo. ¿Cómo cambia la parte del cuerpo? Ni idea. ¡Tome! ¡Uh! Se volvió loca esta, maje. Todos ataques cero. ¡Qué bien! Se montó en la madre. Ahora sí es cierto, maje. Yo quiero hacer... Bueno, ataque. A la roca potente. Agárrate, dice. Agárrate, dice. ¡Sí! Se volvió el enemigo. ¡Maje! ¡Qué juego más chiva! Es como en serio. Como Monster Hunter. Todavía tiene Monster Hunter. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Maje! Dele la jupa, maje. ¡Pum! ¡Uh! ¡Pum! Madre, ha sido que puedo tan suave yo con ese martillo. Bien, 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 bien. Tiene refuerzos. No, no, no. Aquí la vara es cambiar de arma, maje. Ok, entonces es potente a lo que venimos, entonces. Oh, le doy un técnico. Técnico. Oh, habilidades. ¡Ah! O sea, entonces aquí es darle por la madre. Hágale, mi compa. Tiene contra mí, cara a cara, empate. Más o menos. Bien, 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 bien. Es hora de montar. ¡Montémonos! ¡Viene, viene, viene! ¡Bien, bien, 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 bien! Me trajo un equipo. De una, maje. ¡Vámonos! ¡Santo padre! ¡Atención! ¡Wow! Sí, ese, maje, digamos, se va a morir. ¡Uh! ¡Ah, Raz! Raz. No, 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 no. Ese, maje, ya se ha muerto. Nomás no lo han avisado, man. Ah, sí, Raz. Si con eso no se murió, yo no sé que se puede morir, man. Gente, voy a dejarlo acá porque si no se estenda tanto, el gameplay, el juego está bastante bueno. Se lo recomiendo, la verdad que sí. Y, sin más, gracias por los likes y la comentaria en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.